Muy buenas amantes de acción y el gatillo fácil. Siempre nos hace gracia que cuando aparece un comentario en nuestros vídeos en los que se asegura de que ya nadie juega DMZ y es que hay partidas en las que parece que hay demasiados jugadores. En esta ocasión tenemos una de esas partidas en las que es muy difícil parar y es que no dejamos de encontrarnos más y más jugadores. Por desgracia, el final no es el que querríamos y es que tras tantas luchas y con la prisa por extraer, un equipo aprovecha todas las ventajas para mandarnos para casa un minuto antes de lo deseado. Aún así, fue sumamente divertido. Te dejo sin más con nuestro vídeo gameplay. No olvides darle a like para ayudarnos a seguir creciendo y si te gusta lo que ves puedes seguirnos para más vídeos como este. ¡Muchas gracias! ¡Vamos! Mira M3D, que tiene más tiempo de estrellar el hijo, sembrar polvo y todo. Mira M3D me gusta bastante, es muy estable de Dios. El problema que tiene es que tampoco tiene tantísima cadencia y no tiene un daño muy alto. Mira, este francotira, mira, que te gusta. Atención, Ultra 1, hay muchas amenazas en la... Tiene la mira que te mola. La verde. Hostias. Sí. Me encanta esta arma, ante otras cosas, por los bots. Dos tiros al pecho y muertos. Eso sí. La bell ya. No, la bell también. No, la bell tienes que dar más de dos tiros. Operadores cerca. Operadores cerca. No me pongo nada, espera. Estoy mirando por detrás, no veo a nadie. Por lo que escucho están por detrás. Están dentro, eh. Están dentro. Uno muerto. Hay otro aquí. Hay otro aquí. Cuidado. Muerto. Jugadores cerca. Cuidado al disparar. UAV enemigo activo. Joder. Piyote. Por otro desigilo. Cambia munición perforante. Estoy dentro del... El que está hablando es el que me falta por matar, creo. Cubre los cuerpos. Marco máscara de gas. Se han ido un... Se han ido los dos. Es otro grupo. Se han ido los dos de los cuerpos. Vale. Entrar dentro del armamento. Hay dos, eh. Estoy cediendo dentro. Estamos todos dentro. Vine. Creo que están... Cuando tengan shotguns están jodidos. Viene por aquí, Nacor. UAV aliado avanzado en línea. Está encima mía. Tierra uno. La actividad está aumentando cerca. Plated him inside. I'm getting beat by that team over there, man. Yeah, get in. Estamos viendo, o sea que... ¿Dónde está? Son dos. One was in this corner here above me. There. On me. Tú tienes pacas. Otro, 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 otro. Tres tirados. Otro lo he tirado. Otro lo he tirado. Otro lo he tirado fuera. Bien, bien. Fuera. Gracias. Spence me. Spence me. Buena. Buena, macho. Estás sin placas. Eres el puto jefe. De pelear. Toma por culo los tres. Los tres sin placas, por cierto. Sí, no tenía pacas. Claro, porque yo he roto uno. Yo al que mataste, Nacor, lo dejé sin placas. Y lo remataste. Y que allí viene otro. Y te voy quedo sin placas. Tenemos algunos en la cantera. Me muevo aquí. Y tres aquí. Vehículo malo. Operar de cerca. Vale, pues ese está sin... Está con sigilo ese. Sí, los vi. Lo voy a entrar, lo voy a entrar. Ah, no, coño. Ese es... Son de los bots. Tocahuevos. Vienen los bots. Sí. Buena. Comarán por reyeses. Me voy a llevar otro imperio. Vale, cerca no hay nadie. Coger placas y esas cosas. Buah. Este me lo quedo. ¿Y el de aquí fuera? ¿Cómo está caído? Yo me lo voy a quedar. ¿Qué tenía ese? Ese chale podría... Toma. Ese es el tuyo. Ah, está aquí. Sí, gilo, sí. Ese tenía sigilo. Pero todo en de enemigas cerca. ¿De enemigas? De enemigas también. Por acaso. Venga. Es que este sitio es... Si cubrimos las dos puertas y las ventanas... No, yo es que tuve muchísima suerte. Los cogía todos por la espalda. Estaba sin placas. Los tres estaban sin placas. No sé por qué. A lo yo a uno le rompí. Uno a otro le dejé roto y es que es el que me mató. Y ya remataste a dos y al tercero. El que tú remataste es el que te dejaste. Eso tenía placas. En frente con uno. Nos quitamos las placas los dos. Y el tío vino por ti igual. Con los otros cojones. Hay recursos hostiles en camino. Sí, lo de que viniera entrando a esa copa no lo entendí. Si un viniera con una escopeta lo puedo entender. Porque un tono... Es decir, sin placas fuera por Nacor. En plan, voy a por ti sin placas. Vale. Eso estuvo muy bien. ¿Quién rompió? Yo no. He escuchado un cristal romperse. No. Hay alguien por aquí, eh. Alguien cerró una puerta. ¿Qué puerta? Escuché cerrarse una puerta por arriba. No. Fui yo abriéndola. Ah, vale. Operador de cerca. ¡Cúculo marcado! Ahí hay un coche que me imagino que fue en el que vinieron los que nos vinieron. Pero... Voy a arriesgar un poco y voy a subirme a... A simple vista. Sí, ya los vi. Vale, bájate. Están en la cantera. Vale. Pues bájate a ver si vienen. En la cantera y francotiradores. Bien, qué bien. Está. Me estaban apuntando. Vamos, con la mirilla. Ven que esas diapers, mira. Ahí está. Y de hecho acabo de escuchar un tiro. No sé si a por nosotros. Hay que sacar todo del suel, de las mochilas, para que desaparezcan. No sé yo. Ah, bueno, ahora yo no. Yo no tengo sitio para nada. Lleva 24 placas. No, 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 esa a mí no me gusta. Es nivel. Ah, era la tuya. Sí. Vale. No le gusta nuestra vel. Sí, porque lleva la siempre visible. Me gusta él. Coño, ¿y esta rosa? Qué mona. ¿Cómo se quiquean este juego? ¿Cómo quiquean? ¿Cómo que se quiquean un jugador con más gusto? Ah. ¡Coño! ¿Qué fue eso? Esta puta mirada la quiero. Ah, fuiste tú. Vale. Bueno, ¿nos movemos o qué? Sí. Le llevo la rosita. Vehículo marcado. Sí, joder. Ya no veo... Pero de cerca. No. Vámonos. Está disparando alguien. ¿Por el crash? Sí. ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Vamos a hacer recompensa! Arriba, en donde estábamos Gracias Tenía otro, pero vale, gracias No sé por dónde me están dando, tío En la ventana donde estábamos lo he roto yo Donde estábamos están ¿Nos vamos? Adelera Vos Vos, son bots ¡Pierda! Por aquí no capo No No me di cuenta que llevaba este coche monstrenco ¿Cómo sabes que son bots? Porque están tres ya directamente Nunca te va a coger alguien que esté al lado Tampoco es que subir de nivel te valga para nada Nada Me cago en Dios, como para mí Espera un poco No veo justamente a nadie por ningún lado Han caído unas gotas como pelotas de golf La hostia Ay, qué gusto Vale Yo voy a comprar Pues todas es que no llega el rollo hasta la compra Joder Me he dejado la mira, eh ¿Eh? Me he dejado la mira que te gusta A ver si igual la pide el truquillo también Ya te digo A mí me parece que está bastante bien Depende Veo a alguien en el centro comercial, hay uno Me muevo aquí Ya os dije Hay alguien por ahí Camión aquí Yo diría que sí Yo diría que sí Pero nunca se sabe Joder Antes de verlo ya me estaba disparando el puto bot del camión Por aquí no parece que haya pasado mal en general Qué bien Qué bien Si alguien quiere placa está ahí en el rollo Aquí hay blindaje Pues tengo Tres, seis, nueve, doce, dieciocho Me han dado Si te lo pone con trastornos No, te hace falta tomar No, no me lo pone Es porque he muerto Ah, sí, es verdad El bug ese de mierda, cierto Sí Odio ese bug No El pobre del centro comercial sigue ahí, eh UAV enemigo encima UAV enemigo encima ¿Os lo dijo? Igual viene Operador de cerca No, esto es bots Esto es bots Otra vez Juego de cerca Juego de cerca Juego de cerca Ultra 1, UAV sin combustible, vuelve a la base Teneis un bot fuera Teneis un bot fuera En la puerta a la entrada Por detrás mía Vente, vente, vente Ya Puede de actividad Permanecer alerta Detrás mía están Uy Ya estoy arriba ¿El linea dónde está? Yo qué sé ¿El linea dónde está? Aquí, aquí, aquí Corriendo A la vi Quien se dio cuenta que está detrás tuya Sí, no, sí Sí te vi Lo que no sé es por qué te fuiste para afuera Están en el tejado Están en el tejado Por donde me vinieron los tiros Joder, otro más A mí no me ven Eso es lo bueno Vienen Vienen por aquí Izquierda Ah no, estos van a ser los putos bots Ahí están Vea uno aquí Se acaba de comer uno Las 7s Se quedó sin Sin ¿Ves? Se quedó sin Aquí quedó uno, quedó uno Se lo tiene gente ese tabú ¿Me cubres? Voy yo, déjame a mí No, 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 no te vayas Que hay que levantar a este coño Vienen Vienen Te tengo Por entrar Mierda Son los bots Te tengo Son los bots Son los bots ¿Cómo lo sabes? Porque hemos matado a más de 6 player Cuando matas a 6 player Ya salimos con la recompensa Ah, no lo sabía eso ¿Puedes pagar munición? Me quedas de munición Me quedas de munición Me quedas de munición Me quedas de munición Pero si tenías munición abajo De igual Nos vamos a extraer entonces Sí, deberíamos Marcos Hay esto aquí Pero está al lado un UAV Volvemos aquí ¿Dónde antes? Oh, tenemos un Ren aquí En esta zona no suele haber ni dios El que te dije No tenía placas Se comió Mi Centex Pero vamos Yo también he tirado un Centex Y... Unos... Es que se la comió Se la dejé en los pies Y se quedó sin placas Y entró A por nosotros A por la bici Y yo dije Eso sin placas Es que los... Yo los tuneé con una granada O sea, se comió todo lo que había Sí, pues yo le... Pues yo le dejé encima Una... Una Centex Vamos ¡Bum! Una placa y media En medio segundo, señores Que somos los más buscados Ahora bien Me han disparado con una sniper a alguien Arriba Vámonos Arriba He empezado de arriba He empezado de arriba Joder Necesito atención médica ¿Sos son bots o qué coño son? No sé ¿Qué es esto? Ya, yo no me puedo levantar No me puedo levantar ya 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 Están en el tejo de la casa No sé qué son, pero... Están fundidos, eh, David Un par de tiros a ti Están arriba Con Lucas todo, de mierda Están encima de esta casa No, encima de esta La que está a la arena Aquí arriba Vale Espera, espera No vayas que debe haber milas, eh No, es que desde aquí no se puede subir No sé si me irá a lootear Pero solo era uno, eh ¿Solo era uno? ¿Solo era uno? Pues te tiro a David también, eh No, a mí fueron los bots ¿Los bots? Se ha reventado un culo No, todos fueron todos los putos bots Pues te dejado un fino, eh Ya Es que me quieren mucho Voy yo, David Y tú cúbreme Si me dispara Lo vas a encontrar Yo tengo médico Yo tengo médico en la mochila Yo tengo médico Espera Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está No, está ahí Está ahí Le di con las Entex Han lanzado a una Entex Espera que salga Espera que salga Espera que salga Sí, sí, sí Vuelve a saltar así Vuelve a saltar que te voy a dejar sin cabeza Ha bajado Alguien me disparó Coño Sí, hay bots Ando por el culo Ultra 1 Han abatido a un compañero ¿Qué es el coño? Me están disparando Me están disparando Hay más gente, ¿verdad? Tengo... Tengo autorres para ti Laena ¿Qué? Jefe a Ultra 1 Se está levantando viento en la zona Os sugiero que extraigáis antes de que llegue la radiación Sí, está ahí arriba, sí Con un racotirador ¿Qué eres tú? Joder, me salía sin nombre Porque me dio la cabeza Que está ahí arriba, ¿no? Sí, está ahí arriba Pero lo ideal es que nos larguemos Aquí hay más gente, ¿eh? No, este tío... Este tío va a morir Yo estoy escuchando más gente Cajas de munición Cajas de munición No hay más de cero Te espero es como un muñeco de cajas de munición Sí Sí El tío sí cae ahí, ¿no? Cabeza Cabeza lo dudo Sí, sí, sí Pues ahí está ¡Al suelo! ¡Hostias, que le di! ¡Hostias! Le di yo la cabeza Y lo reventé Está muerto Sí, señor Sí, señor Chágate Pelotón... Pelotón cerca Joder, vámonos Coge el puto coche y vámonos Eso por listo Vámonos, suba, we Joder, súbete, coño ¡Dios! Otra vez, bots Claro, porque estamos con la recompensa Estamos más dos, ¿por está? Pues le debía dar en el pecho antes Pero en la cabecita esta vez cayó La segunda No te digo que no Y luego le tiramos en test y murió Sí Si tiene placas azules Le das en la cabeza Y no se mueve, no le sale en la cabeza O la segunda, porque sé que sí que le lleva en la cabeza Eso no te digo que no El tío estaba haciendo el saltito Salta Salto Por eso le están poniendo bots todo el rato Sí, a ver, yo sabía Sabía que te ponen bots cuando matas No sé si son 5 o 6 o los que sean Claro, ya, con eso ya la recompensa, claro Pero no sabía que te ponen el círculo rojo cuando lo hace El círculo Porque he visto muy pocos círculos rojos, he visto Sí Llevaremos unos cuantos, eh A ver si conseguimos extraer No lo sé A lo mejor llevamos 6 Sí, tampoco ya vamos Joder, eran 4 los de un lado Otros cuantos del otro lado No sé, yo maté bastante gente en esta partida ¿Vale? ¿Vale? Me conté a ver qué me dice la máquina Yo maté bastante Bueno, maté, miré al suelo Luego lo remataba a alguien Bueno, lo que cuentan no son remates Quien saca más Ya, ya No, no, no morí Contra a no morir Que me da a mí no morir Eso también Me maté más a favor ninguno Mejor, el trato no morir Ya nos ha disparado Ya nos ha disparado Campeando, ¿no? Sí Otro Nos vamos a ir Me encantan sus disparos Al rem Los dos Son 4 Jugadores Campeando Pues vámonos Nos vi ahora No sé que el puente nos ha... Al un lado del puente Ahí está, a estación Operador de cerca Al llamar por culo Coloco A la venda Y si llegamos... Y me han vuelto a dar Joder Estoy cogiendo los... Porque me estoy metiendo por los edificios Para que no nos puedan dar Para meter edificios por dentro O sea, por el medio No tenemos café Pues vámonos Y me voy a poner placas Porque me voy al bebé Ah, no tengo más placas Genial Toma, tengo... Gracias No cojáis el coche Vamos andando Que no vean dónde va un coche Sí, pero si nos ven el ciclo de abajo Les da un poco igual Ya, bueno Sí No me reventaron a tiros a mí, eh Ahí Sí, sí Curiosamente Como consigamos a mí No sé, pero ya estoy viendo tiros por detrás Un cubo de ellos Nos están disparando por detrás Sí Un cubo bestia Coche El coche, el coche El coche, el coche Una arriba Una arriba Sliperazo 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 Sliperando Joder Buah, tío Para Sliper De la puta torre Veo cuánta gente venía por esos... Buah, chinos Cuidado que viene gente por detrás, eh Cuidado que viene gente por detrás, eh Drone bomba Mori Muerto, mori Vienen por abajo Por donde hay otro Estoy sin placas, estoy sin nada Nada, nada Nada, vete, vete Ven aquí Vete, vete, lárgate, lárgate Pero, ¿cómo viene tanta gente a lo basic? Claro, porque estamos con el punto rojo, ya Vale, joder Rondirme Si tenía 35.000 bichos, viene el gas ¿A dónde coño quieres que vaya? ¿Y qué me ha matado? Los putos bots Todos a por mí Tócate los huevos